Vale, ahora he paralizado la plataforma, ¿será que...? Ah, pues... pues sí. Pues era utilizar Fixade. Primera vez que tengo que utilizar ese hechizo. Nice. No hace falta calcular una mierda. ¡Ojo! Se... viene otro boss y tengo la mitad de la vida. Me cago en... ¡Un dragón! Vale, eh... Lo bueno es que la mayoría de los dragones funcionan de la misma forma. Si te pones debajo de su cabeza no te tira su aliento. Pues ya he peleado, este debe ser el octavo o noveno dragón contra aquel peleo. Así que si estás siempre debajo de su cabeza no te tira el aliento. Y el aliento normalmente es de cada dragón. Este no sé qué aliento hará. Pero no sé de qué tipo es este dragón. Normalmente te mata de una. Así que debajo de su cabeza estoy bien. Otro boss y vengo yo jodido. Pero bueno, me voy a tirar el Heracles y vamos a intentar pegarle. Vamos a ver cuánto le pego con el Heracles. Contra los dragones normalmente creo que hay que hacer daño punzante y yo tengo daño contundente. Que creo que es lo que menos les quita. Nada, 0.50. Incluso con el Heracles. Es un... Espera, voy a tirar a Analyze para ver cómo se llama el dragón este. Y si es dragón de, yo qué sé, tierra, pues sabré qué elemento tirarle. Espera, desde aquí llego... Bueno, da igual. Llegaba a darle la cola a ver cuánto le quita ahí. Analyze. 58%. Snow Dragon. O sea, dragón de nieve. O sea que... Si me equipo el anillo es a la mandra, vas a ir a pegarle con fuego. 720 de vida. Se llama Snow Dragon. Eso, fuego. Tierra 42. La mayor defensa que tiene es a luz, a agua y a tierra. Y la menor, a fuego, como había dicho. O sea, solo con el nombre lo estaba sacando bien. Tiene mucha afinidad a duro, como había dicho. Y menos a corte. Yo creía que era punfante, pero es menos a corte. Mi arma hace daño duro. O sea que por eso le estoy quitando poco. Vamos a pegarle la cabeza. Tiene 700 de vida. Estoy quitando el 4 en 4. Lo podemos hacer así. Lo podemos hacer así. Lo podemos hacer así. Lo mal es que estoy tropeando el combo, tío. No veo nada con la puta cabeza enorme. Y dropeo el combo muy fácil. Aparte, tengo que cambiar, girar la cámara un poquito. Vale, cabeza. Voy a centrarme en hacer combos súper largos. Lo vamos a matar a reflejos y a... Y de poquito a poco. Estoy dropeando demasiado rápido el combo. No me digáis a cómo jugar ni me hagáis spoilers ni mecánicas ni nada. Así que los dos hechizos que me has dicho están prohibidos. Lo voy a matar sin esos dos hechizos. Vamos a hacerlo... A pura fuerza, bruto. Vale, ahí he dropeado. Así que nada, combate completamente controlado. Gracias a que ya tengo mucha experiencia contra dragones porque ha habido un montón de dragones en el juego. Podría estar haciendo más daño. Podría estar haciendo muchas más cosas, pero... Así lo tenemos controlado igualmente. Joder, estoy dropeando el puto combo muy rápido. A ver cuánto tiene. Tail attack. Uh, no he podido devolverla. Y como tenía el riesgo muy alto, hubiera devuelto bastante. A ver. Debe estar por 600 y algo así, ¿no? 576, vale. Hemos metido ya buen daño. Vamos a meternos doble curilla. Y a seguir pegándole. Todo ineficiente, pero... Es lo que hay. Ahí le estoy metiendo... Bastante duro. Nooo, he dropeado el combo. Vale, ya está por debajo de 500. ¿En el cuello estará bien? Ya lo voy a pegar la nota. Además tengo la distancia correcta. Tengo que andar ya por debajo del Pueblo 300. No, no me falles, hombre. Ah, tengo el arma... El brazo del arma casi jodido, ¿eh? Lo tengo regular ya. Está en 435. Ah... Ahí, mejor. No hay ningún problema con el boss. Debajo de su cabeza... Fuera aliento... Y los ataques que hace no me preocupan. De aquí no voy a ver nada. Por ahí baja de 400. Da casi mitad de la vida. Ya bastante menos de la mitad de la vida. Voy a curarme. Que me estoy haciendo daño a mí mismo... Por un valor bastante elevado ya. Y entonces me ha quitado 120. Si me hace un critical me mata de una. Ahí está. O sea, más 101. ¿Puedo reflejar cuánto? Reflejamos 32. Está bien. Este año. Desde aquí no veo una mierda. Pero veo suficiente. Vamos a checar cuánta piedra tiene. Y me voy a echar otra cura. Estamos en... 245. Ya casi... Por encima del... De 2 tercios. Esto me va a poner casi a tope, ¿verdad? 99 casi casi a tope. Mucho cuidado... Que nunca se salva del rango de la cabeza. Tengo que estar siempre debajo. Que no me meta ningún aliento. Ah, he atropeado ahí. Qué mal. Puede ser un poco largo. Porque lo estoy haciendo súper ineficiente. Pero lo vamos a matar 100% seguro. Está 100% controlado esto. Joder. Si no fuera tan malo con los combos. Tail attack. A ver si lo puedo reflejar. Me había olvidado que tenía que esperar a que... Empezara la animación. Que era ahí el... Cosa. Ah... No me voy a bajar el riesgo a todo esto. Por si alguien lo está pensando. No voy a gastar ítems para bajar el riesgo. Vamos a hacerlo así. No voy a gastar ítems para nada. No veo el arma, tío. Me va a costar con B ahora ahí. Tengo sin ver el arma. Sé que se lo tengo que reaccionar a la exclamación. Y la exclamación atraviesa. Pero me ayuda mucho más para pillar el timing a ver el arma. Ahí le he metido bastante daño. Vamos a ver cuánto le queda. Yo digo que está por debajo del 150. Vale, estamos en... 151. Pues me ha callado la puta boca el boss. Me ha callado la puta boca. Y bueno, está por debajo del 150. Tiene 151, por joder. Vamos a tener una curicha. Y a ver si pudiera reflejar... Un tail attack de 120. Le quito 60. Estaría... Avanzaría bastante ahí. Ojo, rataba. ¿Qué pasa, loco? Ahora te leo. Un momento. Uy, le he metido en el cuello sin querer. No parece que en el cuello le haga mucho. Me acaba de escupir la cama de volver. Tía, es que me perdí. Te perdiste... Tres bosses, creo. Estamos ahora mismo a... Perdón, a donde quería ir el último día. Me he quedado sin PM, ojo. Ojo, que me he quedado sin PM. Igual este... Vale, sí. Me voy a... Digo, igual a este ya le tengo controlado. Pero no, me voy a tirar... Me tiro térmica mana y me curo o... Es que no le he tirado mucha vida tampoco. Igual me puedo tirar un reactivo alquimista. Pero es que si me he metido en un tail attack... Me mata de uno. Nada, pulo la mana y me curo con... Con PM. ¿Qué duro de pegar? Es que tengo el risk de 100. Tengo el risk de 100. Entonces me he pegado bastante. Nada, me vas a curar ahí. Suena pena que no tuviera ningún arma de corte buena. Porque no le quito nada con contundente. Pero bueno. Al final he decidido no cambiar las infinidades... Ni cambiar el equipamiento. Digo, lo hago así, lo hago a fuerza bruta y ya está. Y he tenido que banear a alguien porque ya me han dicho... Tírale este hechizo, tírale el otro. A su puta madre. La gente no se lee las normas cuando llegan con A, ¿eh? O lo hacen a posta, no sé. Así que me he prohibido esos hechizos solo porque me lo han dicho. Tengo una entrevista de trabajo y por teléfono a ver qué tal. Ojo, pues muchísima suerte, tío. Espero que... Que te vaya muy bien. Que lo de estar sin curros... Puta, vale. Así que muchísima suerte, tío. A ver si sale... Todo bien ahí. Estado. 101. Le he quitado 50 veces de la última que lo mire. Con un combo... Largo... Lo mato. Me voy a necesitar dos. No he visto su aliento y ni quiero verla. Así que me voy a mantener... Como ya he dicho... Aquí. Hostias. Me voy a acercar un poco más... Pues de casa. Muy bien ahí. Distancia perfecta además. Aquí es donde le quito vida. Es la distancia buena esta. Aquí es donde le quito. Así que con este combo se muere. Si no, lo dropeo. Lo dropeé. Por gilipollas. El attack, si se lo devuelvo, lo mato. Se lo devuelvi. Boom. 48 de daño. Creí que le iba a devolver más, pero se muere igualmente. No. Sí. Sí se murió. Nice. Lo estaba celebrando. Matamos al dragón. Y supongo que se viene... Eso es. Felicidades. A ver cuántos puntillos. Ya dos millones, ¿no? Que no sé para qué sirven. Pero me da igual. 59% del mapa completado. Rango Risk Breaker. Berserker. A ver el bonus. Agilidad más uno. Bueno. A mí también un punto de guardado. Un elixir de reinas. Nice. Para aumentar la vida máxima. Conjuro Barrier. Aqua Guard. Bien. Afinidad de agua. Por fin. Afinidad de agua. Y podemos aprender un ataque. Habilidad de cadena. Solo me queda Mind Egg. Y habilidad de defensa. O Absorb Magic. O Absorb Damage. Así que supongo que Absorb Damage. Listo. Entonces. Antes de que se me olvide. Voy a tirar el elixir de reinas. Que es la vida máxima. Más cuatro. Más tres. Bueno. Venga. Vale. Messi. Vamos a hacer a la zona curilla. Puta orientación de mierda. Yo vengo de ahí, ¿verdad? Entonces es esta puerta. Sí, ¿no? Seguro que... No, vale. Sí. Es por aquí. Vale. Estas cuando las empujas van hasta el fondo directamente. Voy a echarle un ojo a todo esto. Bueno, desde aquí no veo mucho. Y estas van al fondo. Empuje lo que empujes. Si pudiera poner algo aquí para empujar esta a la izquierda. Luego podría empujar la madera derecha y ya estaría. Pero no hay ninguna más. Creo. No hay nada más, ¿verdad? No. No, es con lo que tenemos ahí. Ah, ok. Solo me falta una forma de empujar al fondo. Y luego esto derecho y ya lo tengo. Esa forma es poniendo una caja exactamente aquí. Se podría hacer con... Es que con tres movimientos no me da. Y no hay forma... Porque no puedo empujar hasta a la izquierda. Porque hay un saliente ahí. Sí que puedo. Sí que puedo. Sí que puedo. Ok. Pero tampoco me va a... Yo creo que podía empujar a la izquierda. Ah, vale. Pues es que con este ya está. Entiendo. Había asumido que esta no podía ir izquierda por el desnivel este. ¿Veis el desnivel? Pero en realidad está a la misma altura, creo. Sí, es solo un... Una grieta. Pero está a la misma altura. Yo creía que había un pequeño jaloncito. Por eso no podía sacar el puzle. Porque yo pensaba que era imposible... Gira... O sea, mover esta izquierda. Siendo posible... Ya esto es otra cosa. Espera. Eh... La he cagado ya, ¿no? No veo una mierda. Era lo que yo quería hacer. Que ya se me ha olvidado. Que no puedo mover la... Se me acaba de freír el puto cero, pero... ¿Por qué tengo la caja ahí? Primero, la derecha, luego la empujo y ya está. Bueno, ya tenemos. Es que no quería cagarla con la piedra esta. Pero no, es que no la necesito más. Al tener eso ahí abajo, no la necesito más. De hecho es que la necesito ahí abajo, para empujar. O sea, sí, está bien hecho. No, no, era fácil al final. No era... Para tanto. Y ahora, si ha podido pasar la plataforma, puede pasar la... Uh, la he empujado hasta el... No, pero está bien. Está bien, está bien. Ya está, ya está. No, era facilito. Facilito. Lo que me estaba distrayendo es la puta grieta esta de mierda. No creí que se pudiera mover izquierda. Ya está, ya está. Ahora, con cuidado. Necesito... Pues necesito el saliente ese, creo. Ah, es que no veo una mierda ya tampoco. Necesito tirarla del saliente. Pues si no, no voy a poder moverla luego. ¿Tiene dos huecos esto por derecha? Sí. Vale, está ya hecho. ¿Sí, no? Ya. No, coño. Empuja. Empuja, puto. Estamos tontos. Vale. Ahora de aquí. Aquí. Es este saliente. Y otro aquí. Nada, está easy esto. Ups, será otra más izquierda. No veía con la perspectiva. Ya está. Ahora hay que hacerlo en modo speedrun. Que bueno, saliéndote el orden no está mal. ¿Es cera? ¿Puede ser? ¿Se ha cortado la música? Ojo. Que trincarán, trincarán a Harding y se le va a cargar. Habla. ¿Y la llave? ¿Cómo podría saberlo? La tiene asciende y fijo. Estás colmando mi paciencia. Habla. Recuerdo que aquí hay un par de personas que pueden leer la mente. Que pueden usar su clarividencia para sacarle esa info. Estás colmando mi paciencia. Habla. De verdad, no lo sé. Y ahora es cuando le vamos a leer la mente, seguro. No. No, se lo va a cargar. Debes saber algo. Cualquier cosa. Tu poder es como el de Sidney. ¿Cómo? No lo obtuviste de la fuente. ¿Crees que el poder oscuro solo está en esta ciudad? Subestimas al cardenal. Ojo. Le va a enseñar el pasado como hacía Sidney. Estuvo muy cerca, ¿verdad? Sí. Es hora de tomar la ciudad. Llevamos a cabo el ritual de sucesión. ¿Bolo? ¿La llave la encontraste? ¿Cómo? El pecado sangre. Ah, sí. El pecado sangre. ¿Es una prueba? Sí, eso es. Cuéntame más sobre la llave. No es una trampa de Gildestand. Le estás contando todo lo que quieres saber porque ha manipulado tu puta cabeza. Y se lo vas a decir. El que posea el pecado sangre será el sucesor de la ciudad oscura. Se lo está contando todo, tío. Y ese sucesor deberá ceder el alma fantasmal. Y si es aceptada, podrá controlar la oscuridad. Estas calles están llenas de almas. Todo lo que se necesita es la llave. No tenemos tiempo. La llave, muéstramela. Se lo contó todo. Jardín, la has liado. Jardín, la has liado. ¡Herejía! ¿El pecado sangre, dices? Me resulta familiar. ¿El boss detrás del boss detrás del boss viene en forma de terremoto? Hace años, durante la inquisición de los herejes, la cruz invertida era grabada sobre ellos como una negación a su propia carne. Aquellos que llevaban ese tatuaje eran los pecados sangre. Los pecadores de sangre, supongo. La traducción quizá está un poco... Pecadores de sangre. ¡Dios mío! Sidney tenía la llave en su espalda. Ojo. ¿Qué? El tatuaje en su espalda. Es el pecado de... El tatuaje del pecado de sangre. Él la tenía. Te ha estado engañando. No puede ser. Entonces, ¿por qué Sidney no toma la ciudad? El duque está en sus horas finales. ¿Será... ¿Será porque él no sigue los deseos del duque? ¡No! Ojo. No. ¿Qué dices? Ah, la mierda. En todo el corazón. Yldestral se carga a Hardin. Ya se ha tomado por Leamonde. Iba a dar a como uno muerto, quizá. Como Grissom. Correcto. O sea, que Sidney tenía la llave en su espalda en todo este tiempo. Sangriento. Ok. Muchas gracias, rataba. O sea, el pecado sangriento, no el pecado a sangre. Es que la traducción, tío. Pecado sangriento. Porque esta cinemática parece como un final del juego. Y tendría que ser el final malo, entonces. Es como muy... Fin. Pero no es... Salta en muchas cosas. Eso es. Ha sonado música de fin del juego. Ojo. Que va a realizar el hechizo. Hardin. Sabe que ha muerto. ¿Quién viene? ¿Gilderstein? Oh, es Rosencrantz. Creo que antes me he equivocado todo el rato cuando estaba diciendo... Estaba llamando a este Gilderstein, me parece. No sé. No, no, creo que lo he dicho bien. ¿Qué tienes pensado para el Riss Breaker? Este a 25 bandas todo el rato. No te lo imaginas, eh. He pensado, entonces... ¿Él será el sucesor del legado? Sin audito. No hay significado en una muerte incompleta. ¿Por qué estás tan molesto? ¿No lo entiendes? Es el perfecto para regir esta ciudad de tinieblas. Ha mostrado sus habilidades. Él está listo. ¿Ese débil espíritu errante? Tiene la incuestionable fe de un niño en su moralidad. Mejor un niño devoto a un rufián inmoral. A diferencia tuya, él no abusará de la oscuridad. Toma, hostia. ¿Por qué tratas de lastimarme cuando lo que hago es ayudarte? Nada de lo que hagas podría dañarme. Tus poderes no funcionan en mí. Prepárate, Sidney. Ojo, eso ha sido bastante esclarecedor. No. Y bastante largo. Vale, supongo que no queda otra que tratar de continuar. Tenemos un punto guardado justo delante. Y esa parece la puerta que ha abierto Sidney justo ahora. O sea, vamos a hacer un combate ayudando a Sidney contra Rosencrantz. Que ya lo derroté uno contra uno una vez. Y desde aquí ya he intentado con esta altura ir a lo de arriba, pero nada. Joder, no salta, tío. Intentó apurar al máximo, pero... Ah, pues... ¿What? Pero si lo había intentado dos o tres veces antes. Es lo primero que he intentado, tío. Pero bueno, whatever. Es lo primero que he intentado y no llegaba. Se ve que tenía que apurar ahí el salto al máximo. Vale, es que no... O sea, tenía que llegar. No, no hay de otra. Aquí podría transportar, pero también puedo guardar la partida. En teoría, llevo tres horas y media. Si le quitamos incluso la carga. He cumplido con el stream de hoy, pero vamos a continuar. Porque tengo todavía un ratito. Para ver un poco más adelante. Y porque está todo interesante el juego. Voy a ir con el inventario lleno y tiraré las cosas que no me sirvan. Si llego a un taller y no puedo utilizarlo por tonto. Pues... Por no tener materiales. Pues que le fue bien. Vamos a continuar. La puerta ha sido cerrada, ojo. Se viene. Un Dark Crusader de estos. Esta vez sí que es Dark Crusader, este. Era en el abdomen, su punto débil. Tenía 400 de vida, creo, cuando eran vos. Vamos a calcular bien la distancia. Me voy a tirar a Heracles y cositas. Justo se tira a Heracles él a sí mismo. Lo sé porque era un vos. El que estaba con Grison. Que siempre me equivoco con el otro que sale. Esto es un Cloud. Ahora tengo que curarme la Paraisis y volver a tirar el Analyze. Tengo un hechizo que cura la Paraisis en un pergamino. Lo voy a utilizar. Así no va a ser eterno. Falla todo el rato esto. Bueno, le dan por culo. Vale. Entonces. Estoy paralizando. Voy a tener que utilizar objetos todo el rato. Y este sí que potenciaba. Tengo 10 lágrimas de Itrasil. Voy a intentar. Eso, creo que tenía como 400 de vida. Intentaré hacer combos súper largos y no me quedaré otra. Un Cloud. Va a ser un coñazo este bicho. Va a ser un coñazo. Voy a tener que tirar un montón de lágrimas de Itrasil. Estaría bien pillar un hechizo para curar Paraisis. Tenía tantas ganas de hecho de un hechizo para curar Paraisis. Que cuando pillé el hechizo de Paraisis. Creía que era un hechizo de curar Paraisis. En vez de un hechizo de causar Paraisis. Un Cloud otra vez. Pero yo ya estaba stuneado. Va a fallar. Sí, solo hace... No, no estaba... Ah, no, coño. Sí, estaba pegando... Estoy gilipollas. Ah, ya el calor afecta a la puta cabeza. Ah, pues tengo una... Soy una bomba de tiempo. En cuanto gaste todas las curaciones de Paraisis no voy a poder pegar. Que necesito hacerlo rápido. En el pecho. De hecho el abdomen es lo más finito. Es lo más... Debería ser lo que más se esquive. Ahí le meto buen daño. Está confundiendo la zona. Igualmente he gastado 5 ítems de curar el stun. Pero bueno, me quedan otros 5. Otro lágrima de intrasil. No, he gastado con este van 4. ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! Ahora van 5. Ha querido darme la razón el hijo de puta. ¡Oh! ¿Recuerdas también, Dan? Con los system clouds. ¡Qué hijo de puta! A ver. Me quedan 4 lágrimas de intrasil. Van 6 usadas. Voy a gastarlo todo. Mi magia es una mierda. Debería equiparme algún bastón o algo. ¿Qué? Estoy muerto. Hostia, no había visto en mi vida. No había visto en mi vida. O sea, hace poco que guardé, ¿verdad? Era la primera gemora hoy. No había visto en mi vida. Digo, bueno, lo he matado reflejando. Que si no, me voy a tirar de aquí mil años. Y voy a gastar todos los ítems. He dropeado. ¿What? ¡Ah, puta madre! Vamos a volarnos. Antes de que me tire para ese gemelo, me lo voy a tirar ahora mismo. Me ha adelantado mucho. ¿Stunt Cloud? Ya empezamos. Deberían quedarle 100 de vida como mucho. A ver, voy a intentarlo. De hecho, podría... Vale. A ver si funciona. 97%. Debería funcionar. Aunque el porcentaje... Este... Vale, sí, funciona. 147. Tiene 480. No he recordado mal. Más 500 que 400, pero bueno. Ah, y me mató. Porque utilicé reflejo en vez de... Oh... Se me había olvidado que no podía. Tento. Vale, se potencia el equipo. Así que lo voy a quitar aún menos. Le entra... Antes no le entró el Degenerate, creo. Si le podía tirar un... Un Degenerate. Para quitarle mierdas. No he visto el porcentaje, eh. Ni le he mirado. Si. Bueno, pues le he bajado el físico al menos. No quiero que mi vida caiga mucho. Que luego... Con el contraataque me mata. Me va a matar con el contraataque. Voy a perder muchísima vida. A ver si es que lo mate yo directamente. 17 cadenas... Vamos a currarnos. Aquí está la menos de 100. 131. ¿Tune Cloud? Lo que esperaba. 131. Ah, los dos combos que voy a tener. Después de curármelo. Tengo que quitarle a... 66 por... Por turno. Muy rápido. No tengo para curarme. Está por debajo de 100. 71. Casi cumplo con lo de los dos combos. No, he dropeado muy rápido eso. ¿Tune Cloud? Ah, que coñazo de puta. Ah, se me ha consumido todo el tiempo que tenía extra del stream. Así que lo mataré, volveré a guardar y rezaré para que no vuelva a spawnear el próximo día. Pero antes me iré a la siguiente sala solo para que me aumente un 1% de exploración del mapa. Debería morirse con este combo. Se muere con este combo. Pronto. Pero está muerto. Ahí estamos. Por fin. Dropeame. Anillo Balms. Balms me ha gustado por el gran Adrias relatado en la Zodiac Brave Story. Eso. Conjuro Purify. Cura Parálisis. Oh. Contiene la magia Clarence. Cura Parálisis, Venero y Entumecer. Victoria. Y reactivo alquimista que molan un huevo. Los reactivos alquimistas. Llevamos a Anillo Balms que ni pute de lo que hace. Tenemos a... Espera, dos puertas. Voy a volver a guardar. Vamos a mirar las dos puertas y lo vamos a dejar por ahí. O igual he contenido tres horas más, no sé. Tengo los ojos un poco en la mierda. Así que... Más bien no. A ver. Guárdame esta. Así que tenemos ya la mitad de... Más de la mitad del mapa explorado. Sale un elemental de agua y hay dos. Avalancha, level 1. Creo que estoy muerto. No sé cuánto vida tenía. Pero era... No la tenía tope. Hay dos elementales. Uno de agua y el otro no lo alcanzo a ver. 29. Threat Shock. Tengo que... Bien. Pero estoy muerto igual. Estoy muerto igual, ¿verdad? No. Porque me curo lo último. Vale, ahí estaba muerto. Pero como lo he... He acertado la defensa. He sobrevivido. Estaba completamente muerto. El daño no... No se hace una resta entre lo que te daña y lo que te cura. Sino que te hace... Overkill. Y luego te curas la mitad y... Y pues tienes... Tienes vida. Porque aquí tenemos... Puzzle. Falsísimo. Falsísimo. Muy falso. Extremadamente falso. Ok. ¿Aquí puedo llegar? Oh. Vale. Esto va a ser desde aquí. Muchas gracias, corneapodores. Por haberte pasado un ratito. Ya nos estábamos viendo, loco. A ver. Esta puerta está cerrada con llave de plata. Y al fondo, ¿qué hay? Un tallercito estaría todo bien. Aquí en medio de la nada. Aquí hay puzzle. Me gustaría... Porque si hay un puzzle de este tipo, va a ser que se continúe por aquí. Así que me gustaría mirar el otro camino, aunque me vaya a comer un montón de hechizos y mierdas. Vamos a mirar la otra puerta. Así que para el próximo día sé que tengo que ir por el camino secundario, que probablemente sea a la izquierda, que contendrá un cofre o algo. Defender esto estaría bien. Lento. Defender esto también estaría bien. No, la acabé. Vale, a ver qué hay por aquí. Por aquí hay otro puzzle y otra puerta cerrada. O sea, que hay puzzle en ambas zonas. Puzzle por izquierda, puzzle por derecha. La puerta cerrada no pone que tenga la llave para abrirla. O sea, que no tendría mucho sentido hacer el puzzle de la izquierda porque no tengo la llave para abrir esa puerta. Porque cuando puedo desbloquear una puerta que está bloqueada, sale el candado con la cerradura como que tengo la llave. Así que a pesar de no haber entrado llave de plata, de hecho, a pesar de no haber visto la puerta adelante, ya me dicen que es con la llave de plata. O sea, que para el próximo día sabemos que el camino es por la derecha, sí o sí. ¡Suscríbete al canal!